La pasión llega para el castigo. La pasión llega para el castigo. La pasión llega para el castigo. Pues aquello de la flecha, del pez, el hilo y la caña, diciendo que el desvenera porque no os había tocado del veneno la violencia. Pues eso es fingirlo bien. Tan necio queréis que sea que cuando a fingir me pongo, lo finjas sin apariencias. ¿Qué es esto que me sucede? Yo he podido ser tan necia que me haya hecho este desaile. Del incendio que está frente a tengo el alma abrazada. Mucho temo que lo entienda. Yo de enamorar a este hombre si toda el alma me cuesta. ¡Adiós, que esperan, señora! ¡No hay esperanza que a mí me suceda! ¡No hay esperanza que a mí me hubiera!